Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Venimos hoy aquí a Miranda con el consejero de Presidencia, está también la alcaldesa, el presidente de la Diputación, a hacer balance del programa Conciliamos que hemos desarrollado durante este verano. Un programa encuadrado dentro del Plan Familia, es uno de los buques insignias que tenemos en la consejería dentro de ese compromiso personal del presidente Mañueco que apuesta por la conciliación, apuesta por avanzar en la corresponsabilidad, apuesta por revitalizar el mundo rural, por fijar población en el mundo rural, por darles un futuro a nuestros pueblos, protegiendo a las personas más vulnerables, protegiendo a las familias, en este caso a los menores, de manera que permanezcan en los núcleos más pequeños, de manera que ayudemos a fijar población en nuestro mundo rural. Por eso este año la principal novedad del programa Conciliamos, después de que el año pasado se había extendido ya al mes de agosto también, les recuerdo que inicialmente era Navidades, era Carnaval, era Semana Santa y el mes de julio, el año pasado por cuestiones de la pandemia, del confinamiento que había habido, entendimos que era necesario extenderlo también durante el mes de agosto, y este año así se ha mantenido, la principal novedad es que se extendió ya a todos los municipios de la comunidad, a todos aquellos municipios que lo solicitasen, en el caso de los de menos de 3.000 habitantes, con cinco niños, con cinco niñas, salía ya el programa. El resultado total ha sido que hemos impartido el programa Conciliamos este verano en 117 centros, 73 de ellos son de municipios de menos de 3.000 habitantes, 20 en total, incluyendo Aranda, Miranda y Burgos, en la provincia de Burgos, con un total de 10.454 participantes solamente este verano, si añadimos los participantes de los periodos anteriores, de Navidades, Semana Santa y Carnaval, llegamos cerca de los 12.000 participantes en este programa. Eso es la apuesta real de este Gobierno, del Gobierno de Mañueco, del Gobierno del Presidente, la apuesta real suya por la conciliación, por fijar población en el mundo rural. En el caso de la provincia de Burgos, han sido 1.070 los participantes que ha habido en el programa, 265 aquí en la localidad de Miranda, y es un programa que seguirá avanzando y seguirá mejorando para el año que viene. Pusimos este verano en marcha una primera experiencia piloto en los centros 2030, son los centros con necesidades especiales de inserción y demás, lo pusimos en marcha en pajarillos, se flexibilizaban las condiciones para el acceso al mismo, era gratuito, no se exigía, como es habitual, que los dos padres, que los dos progenitores, trabajasen con que lo hiciera uno de ellos, era suficiente. Ha habido 178 menores en ese programa, todo un ejemplo de integración, de participación, que es lo que se pretendía. Por lo tanto, el año que viene se extenderá a los 30 centros que existen en nuestra comunidad dentro del programa 2030. Y dentro de esa apuesta por la conciliación, dentro de esa apuesta por la corresponsabilidad, el presidente presentó en Ávila, el presidente Mañueco, lo que es el bono concilia, una nueva ayuda que hemos sacado este año, de 750 euros por hijo, de cero a tres años, para aquellas familias que durante el curso pasado habían tenido algún recurso de conciliación, bien porque habían tenido cuidadores o bien porque habían estado en algún centro de educación infantil o en algún centro guardería de conciliación y demás. Las bases, el periodo para presentar la solicitud está todavía abierto, finaliza el día 9 de septiembre, pero decirles que hasta el momento ha habido casi 12.000 solicitudes, 11.888, 2.775 en la provincia de Burgos. Por lo tanto, es una gran apuesta de la Junta de Castilla y León, es una gran apuesta por las familias, por la conciliación, por tratar de darles solución a lo que ellos necesitan y se encuadran todas estas actuaciones que desarrollamos, se encuadran dentro de las políticas de familia, dentro de las políticas de conciliación. El consejero os puede contar también las que se están desarrollando dentro de la propia Junta de Castilla y León, no solamente abierta hacia las familias en general, sino también dentro de la propia Junta de Castilla y León. Muy bien, pues gracias y buenos días. En primer lugar, lo que me corresponde en este caso, como no consejero de la Presidencia, sino consejero de Burgalés, es agradecer la presencia de la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, creo que la primera, además, aquí en esta ciudad de Miranda de Ebro, para poder poner en valor este esfuerzo que hace el Gobierno de Mañueco y la Junta de Castilla y León en este tipo de programas que hoy vamos a conocer de primera mano. Quiero también, por supuesto, agradecer la presencia de los representantes del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, de la Diputación Provincial, de las Cortes de Castilla y León, que se han acercado hasta aquí, y también, por supuesto, los responsables del Centro Coordinador de la Junta en Miranda. Gracias por acompañarnos. Bien, yo, la verdad es que poco que añadir desde la perspectiva de lo que ya ha indicado la consejera de Familia al respecto del programa, pero sí indicar que uno de los objetivos del Gobierno de Mañueco en esta legislatura es apostar por tratar de centrarse en las personas de Castilla y León. Por eso, las medidas de conciliación que hoy conocemos, que impulsa la Consejería de Familia, han sido un espejo en el que mirarnos desde quienes tenemos la responsabilidad en el ámbito de la función pública y hemos tratado de ser pioneros en Castilla y León también para proteger a todas las personas que trabajan en los servicios públicos de Castilla y León y darles posibilidad de conciliar su vida personal y familiar. Fruto de ese esfuerzo, en este año, se consiguió alcanzar un altísimo nivel de consenso con las organizaciones sindicales y tuvimos la posibilidad de aprobar el primer plan de igualdad en la Junta de Castilla y León que afecta a todas las personas que trabajan en nuestros servicios públicos. Un plan que consistía en ocho ejes diversos con 21 objetivos específicos y un total de 94 medidas dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y en la administración. Y uno de los ejes principales, el eje número cuatro, era el centrado en la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas que trabajan en la administración pública. Un ejemplo que lo que hace es demostrar cómo tenemos que buscar nuevos enfoques para modernizar también la administración pública para modernizar nuestra comunidad y que podamos ofrecer unos servicios con un mejor futuro para toda la comunidad autónoma. Este eje, el eje relacionado con la conciliación, la verdad es que incluye una serie de medidas, 15 en total, entre las cuales está el fomento del teletrabajo para nuestras empleadas públicas, también la posibilidad de acumular jornadas ordinarias y extraordinarias para aquellas personas que tienen que hacer labores de atención a personas dependientes, bien sean menores o que tengan algún otro tipo de dependencia, con la posibilidad de disponer de excedencias por cuidado de menores con reserva automática del puesto de trabajo sin que corra ningún riesgo y así un elenco de medidas importantes que lo que hace es eso, proteger a las personas, proteger los intereses familiares de todas aquellas personas que trabajan en la administración pública de tal modo que puedan conciliar los intereses personales, los intereses laborales, los intereses familiares. Yo creo que el que hoy podamos concurrir, dos consejerías, una que trabaja para las personas de Castilla y León y otra que trabaja, digamos, de cara al interior, a lo que es la propia estructura y que seamos capaces de poder ofrecer experiencias similares es muy positivo y también, evidentemente, la Junta de Castilla y León quiere hacer un llamamiento al resto de administraciones públicas también para que vayan dando pasos y que vayan tomando medidas para generar esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres y, sobre todo, para poner en marcha medidas relacionadas con la conciliación. Muchas de ellas, nos consta que lo están haciendo, pero siempre puede haber más pasos porque, evidentemente, Castilla y León es una tierra de futuro, es una tierra de oportunidades y el gobierno de Mañueco está para proteger a las personas que trabajan en la administración pública para el resto de personas de Castilla y León y en eso vamos a centrar todos nuestros esfuerzos. Gracias.